Wendy Juárez, de Fuerza Estudiantil Nicaragüense, considera que ante aumento de casos de coronavirus en el país, es necesario que el gobierno suspenda las clases presenciales en las universidades públicas para evitar contagios. Consideramos que no se deben de estar impartiendo las clases con total normalidad, dado que esta pandemia está afectando también a Nicaragua como en el resto de países. Hemos visto las muertes en Italia, España, China, Estados Unidos, en Costa Rica y pues lamentablemente una muerte nada más notificada el día de ayer. Sabemos que hay más de dos casos en Nicaragua, dado que el gobierno ha implementado de que se ha llamado como neumonía. Sabemos bien que no es neumonía y debemos cuidarnos, debemos cuidar a nuestra familia. Nosotros como estudiantes universitarios hemos hecho un llamado a quedarnos en casa. Ya han habido represalias por este llamado, pero seguimos nosotros pensando y diciendo que tenemos que quedarnos en casa por la salud nuestra y la de nuestra familia. La joven indica que como alternativa a las clases presenciales se podrían usar las plataformas digitales. Creemos que la única forma en que podamos seguir recibiendo clases de una manera segura, esta tiene que ser vía electrónica, ya sea Zoom, alguna sala en Skype. Utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a mano. Como parte del movimiento estudiantil hacemos el llamado de que debemos quedarnos en casa y solamente salir en casos de emergencia como conseguir medicina o alimentación. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.